Pasemos con la información. En entrevista para TUDN, el director técnico mexicano Gonzalo Pineda habló sobre cómo trabajaba con Yorgos Yakumakis en Atlanta United cuando estaba en la MLS, además de revelar que Yakumakis y Emanuel Tito Villa tienen características similares, aunque a Yorgos deben de darle más juego, pues no solo es bueno en el cabeceo, sino en la definición. Citando sus palabras mencionó, te diría que Yorgos y Tito Villa son muy similares, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. Ambos son de familia, Yakumakis es un tipo de familia totalmente, del entrenamiento a la casa y de la casa al entrenamiento. Físicamente son muy similares, ambos tienen una masa muscular súper desarrollada, muy fuertes, muy difíciles de quitarles la pelota cuando están de espaldas a la portería. Nosotros lo buscábamos poco por la vía del cabezazo, ya que tratábamos de jugar siempre por abajo, y anotó muchos goles con el pie con nosotros. Se le nota que tiene capacidad por arriba, así se expresó Pineda. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que YouTube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo. Por último, las categorías inferiores de Cruz Azul jugaron su partido correspondiente a la fecha 7, cuando visitaron a León. Primero la Sub-19 consiguió la victoria de visita con marcador de 3 goles a 1, con anotaciones de Durán y doblete de Basurto. Con esto la Sub-19 se mantiene en el liderato con 19 unidades. En el caso de la Sub-23, la máquina venció a León con la mínima, tras el gol de Amaury García, que viene de menos a más, y se está adaptando al equipo y al esquema de la estratega Vicente Sánchez. La Sub-23 recuperó el liderato, demostrando que sí es el mejor equipo de esta categoría. Ahora le toca al primer equipo ganar en León, y seguir como líderes. Azules. Los invitamos a ver nuestro nuevo video en Todo Azul Podcast. En este nuevo capítulo, se podrán enterar sobre el nuevo defensa de Cruz Azul, que pidió Martín Anselmi, la sorpresa de Nicolás Larcamón sobre el proyecto de Cruz Azul, y el jugador que estaría sondeando Cruz Azul en River Plate. El link del video lo encontrarán en la descripción. Antes de terminar el video, saludamos a nuestros cementeros del canal, Daniel López Moreno, Alfredo Mesa y Víctor Hugo Polo Piñón. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!